¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sabor! Baila, baila, baila conmigo Negra, baila este ritmo Baila, baila conmigo Negra, baila este ritmo No sé que tienes mujer Cuando te miro bailar No me puedo contener Y es cuando empiezo a cantar Baila, baila, baila conmigo Negra, baila este ritmo Baila, baila conmigo Negra, baila este ritmo Cuando llegas al salón Todos ven tu caminar Cuando no quieres bailar El mundo empieza a gritar Baila, baila, baila conmigo Negra, baila este ritmo Baila, baila conmigo Negra, baila este ritmo ¡Gracias! ¡Gracias! Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo No sé que tienes mujer No sé que tienes mujer Cuando te miro bailar No me puedo contener Y es cuando empiezo a cantar Baila, baila, baila conmigo Negra, baila conmigo Negra, baila este ritmo Baila, baila conmigo Negra, baila este ritmo Baila, baila conmigo Baila conmigo Baila, baila conmigo Baila conmigo Aja Baila, baila conmigo Negra, baila este ritmo Baila, baila, baila conmigo Negra, baila este ritmo Baila, baila conmigo Negra, baila este ritmo Se va la cumpia Baila, negra Y baila sabroso Con los dos Que se escuche Se siente Baila, 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 baila Baila, 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 baila Y el tacho ¡Ahhh! ¿De qué te ríes? Me río porque te amo Bésame mi papi chulo ¡Ahhh! Gracias por ver el video.